En cuestión de algunas horas va a estar llegando una nueva actualización a Fortnite Una nueva actualización de emergencia que acaba de ser anunciada oficialmente por Fortnite Y en este video estaremos hablando acerca de esto, porque es una actualización de emergencia Que va a estar pasando, que va a estar llegando con esta actualización Y también hablaremos de la siguiente gran actualización de esta temporada 1 del capítulo 4 Porque acabamos de recibir información también de esta nueva actualización de Fortnite Y en este video te traigo toda la información que necesitas saber Así que te recomiendo que veas el video completo, lo veas hasta el final Para que no te pierdas absolutamente nada de lo nuevo en Fortnite Y tengo que anunciarles que para todas aquellas personas que quieran agregarme a Fortnite Y jugar partidas conmigo en este capítulo 4 Les aviso que voy a estar agregando a todas aquellas personas que se compren el nuevo pase de batalla Utilizando mi código de apoyo a un creador, el cual es POSITO con doble S Si vas a comprar el pase de batalla, utiliza este código Y si lo haces, tan solo graba un video de la compra Y ese video me lo envías a mi red social de Twitter Que lo tienes en la descripción de este video Cuando reciba este video te voy a estar agregando para jugar contigo en el capítulo 4 Así que que esperan, código POSITO para estar FACHIDISIMO Y bien amigos, pues lo primero que tienen que saber es que el día de hoy, esta tarde, hace un par de horas Hemos recibido información de la siguiente actualización de Fortnite La actualización con versión 23.20 Esta sería la segunda gran actualización La segunda actualización que va a traer mucho contenido De esta temporada 1 en el capítulo 4 de Fortnite Y es que la versión 23.20 acaba de ser agregada a los servidores de espera Te preguntarás, oye, ¿qué significa esto POSITO? Pues esto significa que ya está lista esta actualización Y que va a estar llegando muy, pero que muy pronto Sé que el día de mañana es martes Los martes normalmente suelen llegar a nuevas actualizaciones de Fortnite Pero lastimosamente, esta actualización, la 23.20, no va a estar llegando mañana La 23.20 muy posiblemente llegará al día 17 de enero Que es el martes, pero de la siguiente semana Y esperemos que esta actualización venga cargada de muchísimas cosas Tanto nuevas skins, a lo mejor alguna colaboración Nuevos objetos, cambios en el mapa Algo relacionado con la historia de Fortnite Y más contenido Y digo esto porque ya sería prácticamente más de un mes Que llevamos sin recibir ningún tipo de actualización en Fortnite La última fue la actualización que trajo el evento de la Winterface El evento navideño Pero igualmente habrás entrado a este video Porque habrás leído en el título Y habrás visto en la miniatura Que hay una nueva actualización de emergencia Que va a estar llegando a Fortnite Y sí, la actualización grande Que traerá mucho contenido No llegará mañana Llegará el martes de la siguiente semana El 17 de enero Pero igualmente mañana Va a llegar una actualización de emergencia Que acaba de ser anunciada oficialmente por Fortnite Y te voy a explicar A qué se debe esta actualización de emergencia ahora mismo Y es que desde que salió el capítulo 4 Han habido muchísimos bugs Muchísimos errores bastante graves Uno de ellos incluso fue el día de ayer Que las lobbies eran una locura O sea, las partidas de Fortnite El día de ayer eran una locurísima Y todo esto por un error Que muchísima gente empezó a utilizar Y este error, este bug Tiene que ver con el martillo de choque Uno de los mejores objetos Que tenemos en este capítulo La verdad es que es algo súper divertido No solo porque puedes reventar a tus enemigos Pegándoles martillazo Incluso puedes empujar a tus compañeros Sino porque puedes moverte por el mapa Bastante rápido Usando este martillo de choque Sin duda alguna Una gran añadición Que hemos tenido en esta temporada Que hace que las partidas Sean muy, pero que muy rápidas O sea, es más entretenido Ahora bien, hasta aquí todo perfecto Pero ya cuando existe un truco De que este martillo Se puede usar de forma infinita Y moverte de forma infinita con él Pues aquí es donde hay un problema Y así es amigos En las últimas horas Más concretamente el día de ayer Salió un truco Que podías usar el martillo de choque De forma infinita Y literalmente entrabas a una partida No sé si a alguno de ustedes Le habrá pasado Pero yo entré a una partida Y había como 5 personas Haciendo este truco Y no parabas de escuchar gente Dando martillazos al piso Era una locura Y ahora mismo te voy a mostrar Este truco Y bueno, como se veía Pero si llegaste a esta parte del video Déjame cerrar ahora mismo Por los comentarios Uno, si usaste este truco Y si no lo usaste Si viste a alguien Que lo estaba usando Y te pareció sospechoso Te pareció un hacker Porque viste que estaba usando El martillo infinitamente A continuación Les voy a dejar un video De como se veían las partidas Con este truco ¡Suscríbete al canal! Pues amigos y amigas Ahí lo han visto Una completa locura Si de por sí este martillo Ya estaba roto Imagínate poderlo usar Sin parar Poderlo usar por 20 minutos seguidos Que es lo que suele durar Una partida de Fortnite Esto es una completa locura O sea, eso estaba rotísimo El día de ayer Las partidas eran bastante injugables O era un poco molesto Porque la gente estaba reventando Con este martillo A más no poder Y por este mismo pugazo Que acaban de ver del martillo El día de ayer en la noche El martillo fue deshabilitado Así es La cuenta oficial de Fortnite Nos dijo Que debido a un problema Hemos desactivado temporalmente El martillo de choque En todas las listas de partida Ya sea partidas casuales Partidas de competitivo Y nos dijeron Que la intención de ellos Es volver a habilitar El martillo de choque En la próxima actualización Del juego Cuando se haya resuelto Este problema Así que el día de ayer Básicamente Banearon el martillo En todo Fortnite En todos los modos de juego En todas las partidas El martillo de choque Fue completamente baneado Pero al parecer Fortnite ha actuado Bastante rápido No solo con este error Sino con otros errores Que hemos tenido en este capítulo Y bastantes bugs Ya que este capítulo Ha sido el capítulo Más bugueado del mundo Ya que hace un rato Anunciaron oficialmente Lo siguiente Y es que pasaremos Por un breve tiempo De inactividad A partir de las 4 de la mañana Hora del este Esto básicamente Será para implementar Un parche Una actualización Que solucionará Varios problemas Incluido Este bug Del martillo de choque Que lo puedes usar Infinitamente Y nos dicen Que este periodo De inactividad Se aproxima Que esté durando Alrededor de una hora Así que a las 4 de la mañana Hora del este No podremos jugar a Fortnite Por una hora Los servidores Básicamente van a estar apagados Debido a este nuevo mantenimiento Debido a esta nueva actualización Pero bueno El lado positivo Es que una vez termine Esta actualización Podemos esperar Que el martillo de choque Ya esté vuelto En todas las partidas En todos los modos de juego Lo cual me alegra Ya que como dije antes Es una de las mejores cosas Que ha llegado Y bueno Que tenemos en esta temporada De verdad que hace que las partidas Sean muy frenéticas Y sean más entretenidas Y aparte Muchísima gente dice Que incluso puede que lleguen Nuevas cosas Porque mañana es martes Y los martes suelen llegar Contenido a Fortnite Pero yo personalmente No creo Creo que es un mantenimiento Una actualización de emergencia Que es tan solo Para solucionar problemas Solucionar bugs del juego Aunque bueno No se sabe A lo mejor termina llegando Algo mañana Algún nuevo objeto O algo nuevo Pero como digo No creo No creo que mañana Llegue absolutamente nada Aunque como antes les dije El martes 17 de enero Ya recibiremos La actualización 23.20 Que ahí si podemos esperar Muchísimas nuevas cosas Nuevas skins A lo mejor Algunas recompensas De algún evento Y muchísimo más Y bueno pues Quería hacerles un video Bastante breve Hablándoles de esta Actualización de emergencia Que Fortnite Ya tiene programado Y ya anunció oficialmente Espero este video Te haya gustado Te haya servido De información De ser así Recuerda que puedes Darle me gusta Y suscribirte Con la campanita Y no olvides Usar el código POSITO Con doble escena Tiendo al Fortnite Que de esta forma Estarán apoyando muchísimo Así que amigos Sin más que decirles Un saludito Se cuidan Nos vemos aquí en el canal En un siguiente video Adiós adiós ¡Gracias! ¡Gracias!